DJ TROYER DJ PANTERA ¡DEL PERREO! ¡JAJA! ¡Máquinea, máquina, máquina! ¡PULIVO! ¡Máquinea, máquina, máquina! ¡PULIVO! ¡Máquinea, máquina, máquina! ¡PULIVO! ¡Máquinea, máquina, máquina! ¡PULIVO! ¡Chao que quieren los hombres! ¡PULIVO! 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 Y a la hora son de verlo, 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 y a la hora son de ver Rompe cintura, rompe cintura, rompe cintura, rompe cadera Chota, 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 Chota Controlando el género del retón fácil DJ Proje DJ Pantera